Por haber aprovechado por ahí alguna opción que tuvimos para aumentar en el marcador, haber cuidado mejor esa diferencia que teníamos, y bueno, pero bueno, por ahí no ligamos hoy, pero creo que el equipo en algunos aspectos mejoró, ¿no? ¿Explícate cómo aumentaron antes la jugada y que lo racimaron y que hubo un aumento de la facha? Sí, una jugada donde voy a, cierto, en busca del balón, el rival también, y bueno, cuando me aproximo, él abre su brazo y la verdad que me pegó en la cara bastante duro.